Vos contendrás ahora, vamos. Yo diría, tendrás, sorry, pero después de iluminada hacemos la parte esa, hacen un tatatatatata y cerrarlo. Bueno, nada. Ah, pero si no la vamos a dar un... Si, no, no entendí, pero bueno. Después de viste, iluminada. Te miraré ahí los ojos. No, viste la parte esa ahí, iluminada, tatatatata, hacerle la vueltita, iluminada, tatatatata, ¿verdad? Que lo hagan ustedes. Ah, si, si, lo hagan. Bueno. Vamos, vamos. Hoy tendrás, que pensar, y sonreír al sacarme. Hoy tendrás, que mirás, buscar entre la gente. que me arrojó, desconocidote, cuando caiga todo. Hoy tendrás, que soñar, mis formas de colores. Hoy tendrás. Hoy tendrás, que excitar, mis lentas emociones. y en las frutas, el cielo perseguiré, cuando caiga todo. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. Vuelta. 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 Vamos. Gracias por ver el video.